¿Qué es el carnet? La falta de dinero me hizo meterme en este mundo y ahora no puedo salir de él. Pues manera fácil, fácil que digamos no es. Los inicios, pues yo era un novato y como siempre se empezaron todos perdiendo dinero. Las reparaciones, los accidentes que tienes, pues los coches te los costeas tú. Y bueno, al principio pensé en dejarlo porque no tenía más que pérdidas. Pero últimamente ya me noto bastante mejor y lógicamente estoy ganando algo de dinero. Pero fácil que digamos no es fácil. Pues una profesión en sí no lo considero. Sinceramente yo estoy también de repartión en Telepisa porque los costes que tienen las reparaciones, como te he dicho anteriormente, pues solo con carreras no te lo puedes costear. Y los inconvenientes que tienen estas carreras, lógicamente, me he pasado alguna vez en algún fin de semana en el hospital ingresado. Y hace un par de años, cuando estaba empezando, perdí a un amigo en esto de las carreras. Y lo único que me dio son fuerzas para seguir en esto. Pues sinceramente no. Yo en cuanto pueda voy a intentar dejar este mundo, lo de mi amigo, pues ahí lo tengo clavado. Y en cuanto ya tenga dinero o una profesión ya que me dé bastante dinero para sobrevivir, pienso salir de esto a la mínima. Gracias. Gracias. Gracias.